Si te vas, dígame la, deja que pueda vente Dime si te lo que no, si te vas, al menos déjame verte Si te vas, al menos déjame verte Al menos tíame una vez allá Si te vas, déjame verte Ayúdame a dígame la, si te vas, dígame la, deja que pueda vente Dime si te lo que no, si te vas, al menos déjame verte